¡A ver! ¡A ver arriba! ¡A ver un paso! ¡Ok! ¡Esto empieza por todos los perrilleros! En esta ciudad, por los que perdieron toda la locura, por los que perdieron antiguos, por los que perdieron solo un trobo a veces, cuatro manchas, al poder y al centro, por mis amigos muertos, a los que no me han llegado a la puta con ti. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! 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 Para colgarme, colgarme después Y estoy bien, estoy bien Entonces ya voy Prefiero que me veamos Estoy volando, vivo el placer Y no puedo, para nada Y no estoy, y te voy a hacer Yo me caño, no sé si no Yo no, y no sé ni con quién Yo no, y no estoy bien Yo no, y no estoy bien Y no estoy bien Yo no, y no estoy bien Estimulando en el pie de fin Que le gusta estar asimil Que te lo sabéis, que te lo sabéis 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 Más Vos quieres más Más Tu te pedís más Dame Soy lo que me he Que me he Que te lo sabéis Que te lo sabéis ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!